¡Buenos días por la mañana! Bueno, yo no sé cuándo me veréis vosotros, pero para mí sí son buenos días. Bueno, no son buenos días, pero bueno. Porque acabo de descubrir que el ayuntamiento me ha dejado más pelar que un chino. Así, así que me ha dejado. Vamos. Que ha cobrado y ha cobrado y ha cobrado y me ha dejado pelar. La madre que los parió. Bueno, preciosas. Ya me he duchado. Ay, por Dios. Y me ha dado por... Porque todavía no me he pesado ni me he medido ni nada. Pero de esto que llevo unos días notando como... Así me explico. Como la barriga más flácida, más fofa. Y yo, y me noto como... Antes tenía la piel más tersa. Y yo, bueno. Creo, me suena algo que era algo de 98, 99. Y... Si es así, he flipado. Mi barrigota mide 93 ahora. Vamos. Si es así, estoy triunfando como la Coca-Cola con la dieta. Así que no vea. Bueno, mis niñas. Voy a seguir con el lío. Y voy a peinarme estas cosas. Que por cierto, se me está cayendo un mogollón de pelo menos. ¿Eh? Aunque no es normal. Porque ahora, en el mes de... En otoño, es cuando más se cae, ¿no? Pues bueno. Se me cayó un montón. Y se me está cayendo menos. Así que esto... Parece que va bien. Voy a vestirme que estoy en paños menores. Pero quería deciroslo antes que se me olvidara. Y digo los rorros, porque recojo a mi hijo y a tres amigos más. Me voy a hacer taxista ahora con el instituto. Es lo que hay. Como el instituto está lejos, pues... Y como los señores de... Bueno, pitusinas. Se me olvidó grabaros la comida. Venía tan esmayá. Que ni me acordaba. Y aquí estoy ya en pacharrata. Viendo una película. Y ahora mismo estaban diciendo que... ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho esto? Si no hubiésemos hecho lo otro? Y sinceramente... Nunca, nunca, nunca... Debes de pensar eso. Porque... Lo que se ha hecho, hecho está. Y miras para atrás... Vamos, ni para coger impulso. Para adelante y con la cabeza alta. Dile buenas tardes a las niñas. No, no te van a ver. Buenas tardes. Es que están calzontillos. Y no quieren salir. ¿Cómo te ha ido el instituto? Bien. ¿Hay alguna niña que te guste ya? Sí, 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 sí. ¿Hay alguna niña que te gusta? No, 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 no. Yo creo que sí. Pero no vean los precios que tiene, ¿no? Porque es... Es que no sé, una plancha de ponti... Por 65 euros. No vean, ¿no? Mirad. Es que tiene un montón de ofertas. Ya en la cafetera esta, que no llega a los 20 euros. La batidora, que yo tengo una batidora de los pica piedra. Y esta de vaso, la grande 25. Y la pequeña 19. La licuadora también 19. Bueno, 19, 20. Y esta que es la que a mí me gusta. La amasadora. Por 21 euros. Madre mía. Qué precios, por Dios. Vosotros, ¿qué pensáis? Y esto será bueno. Porque vamos... Es que no... Vías, qué precios. Mira, el famoso cepillito. Si alguna lo tiene, me podéis decir si funciona. Porque la verdad que... Tiene que ser la leche eso de... De peinarse y alisarse el pelo a la vez. Ah, vale. Mira, para los zapatitos. Dios. Cojo en un montón. 30 pares. De zapatos por 7 euros. Vamos. Quien no tenga los zapatos ordenados, es porque no quiere. Vamos a ver qué hay más por aquí detrás. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un procesador... ¿Cuál core corte? Una tabla, va. Pues mira, está bien. En el cacharrito este, las gafas 3D, para ponerte en el teléfono. Yo no sé si eso será bueno, tenerlo tan cerca del ojo. Los altavoces con micrófono, un carrito de la compra, un carrito de la compra, que voy andando a todo sitio y no vean lo que pesa. Mira, niña. Las sartenes, seguro que son un truño. A ver si lo veis mejor. A ver, a ver que esto se desenfoca aquí. O sea, antena antiadherente con revestimiento de piedra. Supuestamente la pequeñita vale 5 euros. No sé lo que valdrá la grande, pero son baratas. Mira, estas son de porcelana esas. Que yo tengo, las que tengo ahora son de estas de cerámica. Y son un truño. No sé, eran de esta marca, o no me acuerdo qué marca era, pero eran un truño. Los colchones. También están baratos. De 90, de 90, son todos de 90. Pero son con viscolácter 59. Y estos que no especifica de lo que son. Este es el más caro que hay. El de 90 por 190. Respeed Classics. 125. Y el de carbono, 149. Los cabeceros estos también son pequeños. De 100 por 155. Pero, jolín, está a 39 euros. Qué precios, colega. Está bastante bien. Vamos a ver. Aquí están los sitios donde hay. En Almería tenemos dos. En Badajoz tenemos uno, dos, tres, cuatro. En Cáceres, en Cádiz. Lo que no entiendo es por qué. Ah, vale. Los que están marcados en amarillo son porque son nuevas direcciones. Vale, en Chipiona tenéis uno. Córdoba. Ceuta. En Granada. Ay. No, no está molestándome, leñe. Bueno, ¿por dónde os estaba enseñando yo esto? Ya se me ha desenfocado. Aquí. Mira. En Granada solamente hay uno. En Huelva. En Jaén. En Jaén. En Málaga. Perdona, es que me tiembla la mano un poquito más de la cuenta. En Melilla. En Sevilla. A ver si hay alguno aquí que yo tengo muchas compañeras que son de Sevilla. En Nervión. En Sevilla. Centro de... Es hija. Creo que pone. Creo que no lo veo bien. A ver. A ver. Centro del Águila. Vosotras que sois de por ahí lo sabráis. Sevilla Este. Es hija. Es hija. Genil. Osuna. Tomares. Dos hermanas. Alcala de Guadaira. También tiene buena nueva dirección. Y es Hogarium. Bueno, si alguna conoce esto. Decime si estas cosas son en condiciones. Porque la verdad que me han llamado la atención. Esto es lo que más me gusta. Son súper chulos. Los guchillos estos de colores. Mola. Y por 8 euros no están mal. Bueno. Ya hemos visto las ofertas. Hemos soñado un ratillo con comprar. Qué pena de pobres, coño. Y vamos a tomarme un cafelillo. A ver si este muchacho me quiere hacer un café. Yo me lo tomo. Y me voy a poner a hacer cosas como una loca. Me voy a poner a taladrar la pared y estas cosas. Hemos ido mi rojo y yo. Porque le hacían falta unas carturinas a los chinorris. Y yo tenía que echar la lotería. Y me ha tocado 4 eurillos. Y con esos 4 eurillos me he acordado de las cosas de mi novia. Que forro un congelador el otro día. Le quedó muy chulo. Y mira por donde están allí los chinorris. Me he encontrado esto. Que es igualito que el suelo de mi habitación. Y voy a forrar el canapé que no pega ni con cola. Así que ya veréis que tal me queda. Espero que me quede igual que a ella. Porque lo quedó chulísimo. Bueno chiquitillas. Ya he dicho bueno. Cojona. Voy a demostraros como se puede poner un cuadro una mujer sin necesidad de nada más. Que el taladro también lo podemos utilizar las mujeres. Pues bueno. Es bien sencillo. Se mide del techo abajo a la medida que más o menos quede ahí el cuadro. ¿Vale? Yo lo voy a poner a 40 centígras. Ok. Y ahora medimos de un lado de la pared al otro. A ver. Medimos. Aja, aja, ojo, ojo, ojo. Y a la mitad De 100 que 50 Hacemos agujerito, ¿vale? Ok Un poquito menos porque yo lo veo muy pachado Vamos a ponerlo aquí Ok Y se supone A ver Aquí siempre medir antes de hacer agujero ¿Vale? Bueno Y ya que tenemos Todo marcadito Os aseguráis que el marco esté bien Y Lo medir, ¿vale? A ver, se va a quedar aquí más o menos Bien, ¿no? Sí Va Entonces vamos a proceder a hacer el burrito Cogemos el taladro Cogemos esto Que es para que no caiga en migajas O sea, hacer el bordillo Y con cuidado Cuando lo enchuféis De que no estéis pulsando nada ¿Vale? Y nos ponemos aquí en la marca A ver si lo podéis ver vosotros bien En la marca Cogeis y ponéis el cancharrito este Y antes No apretéis así Pongáis a lo bestia Primero le dais un golpe Solamente uno ¿Veis? Y ya se queda marcadito Y entonces no va a salir el tembleque ese que sale Que si no tiene fuerzas Pues se mueve el taladro para todos lados Entonces ahí que ya estáis Puestos Nomás que meter el L6 Y no hace falta que apretéis mucho Solamente un poquito más tarde Y ya está el agujero hecho Y no ha habido ningún desastre ¿Vale? Cuidado siempre no tocar esto Con el enchufe Puesto que os podéis hacer mucha pupita Bueno Ya que está el agujero hecho En cuantito En cuantito El El Aquí Cogemos el taco este Que siempre tiene que ser de la medida De la broca Desenchufamos esto Vayamos a la tastería Y cogemos Y lo ponemos Lo metemos ¿Ves? Tiene que entrar fácilmente Fácilmente Y ahora cogemos Esto que se llama Cáncamo Creo que es No me acuerdo El cacharrito Para enganchar los cuadros Y si veis Que está muy duro Pues con una herramienta Pues con una herramienta Que voy a ir a por ella ahora Lo hacemos con la S Y es más fácil Corta un momentillo Bueno pues con una cacharra de esta O cualquier cosa así parecida Un alicate ¿Vale? Vale Esto ya no se puede llamar ni alicate Y así no hacemos fuerza Ya que las mujeres no tenemos fuerza O no tantas como algunos Hombres Pues las hacemos Utilizamos la inteligencia Que no quiero decir que la hombre no la tenga Pero como tienen fuerza Pues no necesitan Cacharrote ¿Vale? Y ya lo metemos Pues Lo que cada uno quiera Y entre ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Voy a coger el cuadro Y lo colgamos Aseguramos que Aseguramos que esté bien pegadito Para que no se nos esconde A ver Y A mí casi me cuesta más trabajo Colgarlo que Que hacerle el músculo del taladro Pero bueno A ver Vale Y Tachán Una mujer Ha colgado un cuadro Sin morir en el intento Ya está Bueno mis chiquitillas No sé si acordaréis En el otro canal Los buses Un día compré un cuadro Para ponerlo en mi habitación Que es este Esto es una pegatina ¿Vale? Y mirad que chulo Porque mi hijo me lo ha chorizado Tenéis hijos para esto Lo que hay Que vamos a hacer Y mirad que chulo me ha quedado Ya va apareciendo en la habitación Una habitación Aunque la cortina Ahora mismo no pega Con el tono Que le estoy poniendo A Alexe Pero bueno Sobre la marcha Si algún día tengo Cuartos Si me toca la lotería O alguien me quiere regalar Unas cortinas Yo se las patrocino desde aquí A ver si lo pilláis Es broma Que mirad Que chulo se queda Y me costó Creo que era un euro o dos Y mirad que chulo Parece un cuadro cuadro Y es una pegatina Pues bueno mis niñas Ya si que os dejo Ya las manualidades Va avanzando la cosa Voy haciendo cosillas Mañana nos vemos Pues que me voy al gimnasio A hacer otra manualidad Pero física Venga Hasta luego Un beso a todos Suscribiros Si no estáis suscritos Que cada día Lo voy a hacer mejor Lo prometo prometido Y va a ser más divertido Y un beso guapa Y guapo Hasta mañana Dile mañana Hasta la gente Hasta mañana ¿Qué te pasa? Está flasheando ¿Molesta el flash? Sí Ya lo sabía Hasta mañana ¡Nom! 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 ¡Nom!